El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó al señalar que el Frente Amplio por México nombró al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como encargado de su estrategia de seguridad. Este nombramiento lo dio a conocer el dirigente nacional del PAN a través de un comunicado, donde decía, ante la nula estrategia de seguridad de los últimos años, los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, invitaron a Francisco García Cabeza de Vaca a ser el coordinador de las mesas de expertos en el tema de seguridad del Frente Amplio por México, para construir juntos un proyecto que ayude a las y los mexicanos a vivir en paz. En el mismo sentido, Cortés resaltó que gracias a Cabeza de Vaca la incidencia delictiva en Tamaulipas estuvo a la baja y fue uno de los estados que presentó mayores avances en materia de seguridad. ¿Será cierto? El exgobernador de Tamaulipas también se registró en julio pasado para competir en la elección interna del Frente rumbo a la contienda presidencial del 2024 y se ha autoproclamado perseguido político y, de acuerdo con diversos medios, vive en Texas. Esto para evadir la acción de la justicia mexicana. Recordemos que Cabeza de Vaca tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, ya que tiene acusaciones por delitos fiscales. Al menos son cinco los presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en supuestos delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Estas acusaciones también alcanzan a sus hermanos, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos en la entidad a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que investiga la FGR. No solo eso, Cabeza de Vaca también es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico, ya que el panista es señalado de haber recibido dinero del cártel del Golfo durante su campaña política en 2004, 2012 y 2016 y de presuntamente cumplir órdenes del grupo criminal cuando llegaba a un puesto de poder. Sin embargo, y a pesar de todo, Cabeza de Vaca no deja de asumirse como experto en seguridad. Tan solo un mes antes de concluir su administración, en agosto del 2022, organizó las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en Tamaulipas para presumir los resultados de su gestión, donde según las cifras del Inegi, el 27% de la población de 18 años y más en el Estado considera que vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad es completamente inseguro. Ahora, regresando a las críticas que hizo López Obrador sobre este nombramiento, también se sumó Claudia Sheinbaum, quien expresó su disgusto por el nuevo cargo de Cabeza de Vaca y dijo que a la oposición solo le falta poner al expresidente Vicente Fox como vocero y al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como asesor legal. Es tu turno, cuéntanos, ¿qué opinas de este nombramiento por parte del Frente Amplio por México? Te leemos.